Nota de inicio. Este es un fanficción escrito por diversión sin fines de lucro basado en las obras escritas de Kazuma Kamachi, Toaruma Jutsu no Index, y Koshi Tachibana, Date Alive. Renuncia de derechos. Todos los personajes y elementos utilizados en este fanficción, no me pertenecen, crédito a sus respectivos autores. Una vez dicho esto, doy inicio a esta historia. Prólogo. Un cierto cambio en la historia de ese chico desafortunado. Camillo Touma. Este es un mundo en donde conviven de manera no pacífica, la ciencia y la magia. El lado de la ciencia representado por Ciudad Academia, caracterizado por sus avances científicos y tecnológicos que sobrepasan en 30 años con respecto al mundo. Los poderes es per se solo una prueba de ese avance. El lado de la magia representado por la iglesia católica romana, la iglesia anglicana y la iglesia ortodoxa rusa son quienes controlan y supervisan el uso de la magia, además de la existencia de otras organizaciones mágicas. Sin embargo, la realidad es muy diferente, ya que estas organizaciones mágicas solo representan una pequeña parte del lado mágico. A diferencia de los seres que dominan la magia, me refiero a los dioses mágicos que toman toda esa diferencia para sí mismos, pero de eso hablaremos más adelante. En cambio, la entidad conocida como Imagine Breaker no es calificada como científica o mágica, por lo que puede considerarse una irregularidad para los estándares de aquella realidad. Imagine Breaker es un poder que reside en la mano derecha de Camillo Touma, un estudiante normal de preparatoria en Ciudad Academia. A pesar de pertenecer en el lado de la ciencia, es un expert de nivel 0, sin una habilidad expert, por lo que podría considerarse como un fracaso. Entonces, volviendo al punto de partida de este evento irregular. Un 30 de octubre, el día que comenzó un cierto cambio en esta historia. En cierta fortaleza flotante llamada Estrella de Belén volaba sobre el norte de Rusia, dentro de esa fortaleza estaba Camillo Touma tratando de cambiar la dirección de caída de esta fortaleza para evitar el menor daño posible a las áreas cercanas. Me quedaré en este lugar hasta acabar con todo esto. El chico que estaba en una situación desafortunada, declaró, al mismo tiempo. La estrella de Belén colisionó con algo. Con un estruendoso rugido, la fortaleza y el arcángel Gabriel, ambos han caído al océano. Dentro de la fortaleza que se hunde, el cuerpo de Camillo se deslizó más abajo. Debido a la enorme presión, los muros interiores y pilares de la fortaleza se derrumbaron al instante. La helada agua comenzó a entrar, pero Camillo no se detuvo. Sabía lo que tenía que hacer. Pero, algo lo molestaba. Ese sentimiento común que tenemos todos los seres humanos cuando percibimos alguna perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo, daño real o imaginario. El miedo. Al principio decidió ignorar esto, pero le era imposible. Nunca pensó que la escala de esta situación sería tan grande. Tal sentimiento se intensificó a medida que avanzaba. No podía escapar de esto, solo le quedaba luchar y seguir adelante. Y todo para proteger a este pequeño mundo. Como si el tiempo se detuviera, Camillo comenzó a recordar todo lo que había pasado desde que todo esto comenzó. Como si fuera una escena de una película en la que un personaje principal sabe que su vida está por terminar y recuerda toda su vida en ese momento. La llegada de esa chica vestida de monja y su pérdida de memoria. Ese punto era el más importante para ese chico, ya que desde ese momento su vida cambió. Para bien o para mal, él comenzó a adentrarse en el lado oculto de este mundo, la magia. Y muchas cosas ocurrieron. ¡Qué desafortunado soy! Camillo se lamenta de no poder hacer realidad ese deseo. Su deseo. Una vida ordinaria fuera de los problemas de este mundo, una vida normal en donde podía tener una novia, desarrollarse como una persona en la sociedad y tal vez formar una familia y todo eso. El hecho de pensar en cierta parte le resultaba difícil de cumplir. Después de todo, tiene mala suerte en eso. ¿Una novia, eh? ¿Cómo sería eso? Incluso cuando estaba en una situación de vida o muerte, no podía evitar preguntarse eso. Lo siento, Index, esta vez, no podré cumplir mi promesa, antes de perder la conciencia, él pudo escuchar algo. No debería hacer esto. Lo lamento. Otra vez tendrás que disculparme por hacer todo esto. Una hermosa voz que extrañamente había escuchado antes resonó. Parecía estar preocupada. ¿Qué? ¿Tú quién eres? Estate tranquilo, no tengas miedo, voy a proteger. Parecía lamentarse de algo. Cambiaré este camino, esta línea, ese futuro, el deseo. Estoy muerto. Aquel chico de secundaria empezó a perder el conocimiento, sus ojos se cerraron lentamente al ver la lucecita que venía en la profundidad de estas aguas. Puede que no te guste lo que pienso hacer, pero, estoy dispuesta a cumplir ese deseo, solo espera un poco más. Allí, la dulce y familiar voz fue cortada. En la siguiente noticia. Hoy, 30 de octubre, la Tercera Guerra Mundial llega a su fin. Ciudad Academia y la Iglesia Anglicana, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Rusa declaran que se detiene toda acción militar. Aunque no se ha contabilizado completamente el número de víctimas, todas las partes involucradas en la guerra enviaron sus equipos de ayuda y búsqueda para ayudar a los sobrevivientes en la zona de guerra. Se sospecha que ciertos fenómenos sobrenaturales ocurrieron en esa área, pero se sabe poco al respecto. Y después, la existencia de Kamiyou Touma desapareció por completo de ese mundo. Definitivamente, el resultado será totalmente diferente. Fin del prólogo del volumen 1. Si hay apoyo en este fanfic, haré el esfuerzo de subir los capítulos en esta plataforma. Para los lectores que siguen esta historia en Warpad, Fanfiction y WebNovel, les agradezco mucho su apoyo. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!